Gracias, Leonor. Bueno, la verdad que quiero reiterar el agradecimiento al presidente de la Cámara y a través de él a todos los asesores y colaboradores que hoy hacen posible este encuentro. Gracias, Sergio Massa, que siempre está ahí a disposición de todos nosotros. Agradecerte también, Leonor, como presidente de esta comisión, que hayas convocado y hayas tenido la posibilidad de abrirnos a toda la forma de participar, ¿no? La verdad que ha sido abierta y solidaria. Y, por supuesto, a los asesores, diputados y diputadas que hoy estamos presentes, especialmente a Claudio Espósito y todo su equipo, que con mucha vocación de servicio y compromiso con este área, se puso a disposición. Yo les quiero decir, para los que no me conocían, o bueno, para todos, que la verdad que es un honor participar en esta comisión. Hace muchos años que formo parte, además de diputada, muchos saben que tengo una sola hija con síndrome de Down, entonces eso me hace tener una mirada especial. Es una comisión que siempre se caracterizó porque las banderías políticas y demás se estuvieron muy lejos y hay un solo objetivo, que los derechos humanos de las personas con discapacidad se puedan hacer realidad. Hemos logrado aprobar la convención hace más de 10 años, algunas de las que estamos hoy también presentes. Así que yo no voy a preguntar, simplemente cedí mi lugar, pero aparecerán muchas inquietudes. Ante esta situación tan difícil que nos atraviesa y especialmente a este sector, qué estarán pasando los chiquitos y las nenas, las mamás, los papás, las terapéuticas, toda la comunidad que está involucrada, ¿no? Entonces me parece que esta comisión, sobre todo en esta época, va a profundizar algo que tiene que ver con buscar de manera definitiva el poder generar un cambio cultural y de pensamiento en la sociedad que nos permita sensibilizar a la hora de entender que los derechos de las personas con discapacidad se tienen que dar de manera natural y normal. Tiene que ser forzada. Así que agradecer al presidente de la Nación también, al doctor Fernández y a todos que entre todos estamos buscando la forma de que la vida de las personas con discapacidad sea más fácil. Habrá que cambiar paradigmas, ¿no? Que tienen que ver con acercarnos, con sensibilizar y que las instituciones y las personas con discapacidad caminemos juntos. Así que muchas gracias a todos y todas. Mi compromiso es trabajar fuertemente como lo hemos venido haciendo en conjunto con todas y todos. La unidad, el espíritu de cuerpo va a ser que esto pase a ser fuerte, así como los temas de violencia de género, las marchas de las madres de Plaza de Magno, que esto tenga forma en toda la Argentina. Así que muchas gracias de honor, muchas gracias a todos y bueno, seguramente ahora quedarán en manos del auditorio a Claudio. Muchas gracias.